Ahora para descubrir cuáles duvan ahí entre todos ellos. Vamos a ver quién destruyó el duvan primero. ¿Cuáles duvan? Yo no sé. ¿Es usted el primero de acá, no? No, porque él dijo que estaría con un buzo, con un buzo manga larga. Pero es que ellos traen es como un peto. Yo no veo al duvan ahí. ¡Mil te asesco! 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 ¡Buenos días, mis hermanos! ¡Patrio! ¡Rol! ¡Beto! ¡Gual y patrio! ¡Primadad y servad! ¡Ven la causa! ¡Adiós! ¡Buenos días, mis hermanos y valientes! ¡Buenos días, nuestros segundos, Jornalito Chofré, la gente y sus familias! ¡Ojalá nuestra caza de inclusión entre el siguiente tratamiento número 16! ¡A ver con nuestra levantada de la montaña que incendió el serotipo sin armas! ¡Puedo, tos! ¡Vamos a ver! ¡Buenos días, mis hermanos! ¡Buenos días, mis hermanos! ¡Buenos días, mis hermanos y sus familias! 7, 2, 1, 4 4, 3, 4, 3, 2, 1 4, 3, 4, 3, 2, 1 Paracaidista, paracaidista Váralo ahí, váralo ahí ¿Dónde? El segundo, tercero en la mitad Vea, el de la mitad, el antepenúltimo El de la mitad, el último, el antepenúltimo Ah, ya lo pillé 7, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1 A ver si le queda bien en el foro 100, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Este es el canto de uno de ustedes Que desde el cielo la tierra cayó, que desde el cielo la tierra cayó. Mírate abajo y no pisa su sombra, porque en los aires subida hay control. Salto primero, fusil en la mano, gritando en el mundo, bailando el carajo. Y ahora ahí se ve. El último de allá. El último de la mitad, el antepenúltimo. El segundo, creo que hoy, es el antepenúltimo. El último de la mitad, el antepenúltimo. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y no pero No tienen esos grabando Los premios El chino apenas hizo ¿Será que me pillaron? Lo mismo el de allá La esquina Esto es de sombrerito Que son ¡Vámonos! 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 Apenas está empezando. 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 Apenas está empezando.